En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo de hoy martes 26 de enero. El ministro de defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, falleció la madrugada de hoy en el Hospital Militar de Bogotá tras batallar contra el COVID-19. El alto funcionario del gobierno nacional estaba en terapia intensiva y se encontraba sedado y con ventilación mecánica. El presidente de Colombia, Iván Duque, le envió un mensaje de solidaridad a la familia del titular de la cartera de defensa y lo recordó como su amigo, su equipero y su compañero de lucha. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. También en el Cesar, la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo generó diversas reacciones. Recuerdo a Carlos Holmes como un hombre decente, culto, inteligente y trabajador. Como un diplomático como pocos. Conocedor no solamente de la gran geografía nacional, sino de la problemática económica, social y política que vive nuestro país. Como un trabajador incansable por las causas sociales, como un gran soñador. Hay que recordar que el jefe de la cartera de defensa estuvo en diciembre pasado, en Pueblo Bello y Valledupar, donde presidió un consejo de seguridad. Una gran pérdida para el país, una gran pérdida para la región. Toda vez que hace algo así como un mes estuvo el señor ministro aquí en el municipio de Pueblo Bello, haciendo su último consejo de seguridad en el departamento del Cesar. Todas estas medidas tienen este propósito. Todo esto es un plan integral. Es un plan integral que, por supuesto, considera todos y cada uno de los distintos puntos del municipio y algunas zonas del departamento, porque en otro consejo de seguridad complementaremos lo que tiene que ver con otras zonas del Cesar. Muchas gracias a ustedes. El COVID-19 no se detiene y sigue cobrando víctimas. En una clínica ubicada al norte de Bogotá murió Julio Roberto Gómez, máximo dirigente sindical de la Confederación General del Trabajo, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado mes de diciembre cuando contrajo el coronavirus. El líder sindical presentaba complicaciones relacionadas a comorbilidades como diabetes. Como Alexis José Centeno Orozco fue identificado el guarda de seguridad, que falleció luego de que otro compañero de labores lo impactara cuando le entregaba el arma de dotación. El lecho de sangre ocurrió en la madrugada de este martes en un edificio del barrio Novalito de Valledupar. La víctima, oriunda del municipio de La Paz, fue trasladada a la clínica Santo Tomás, donde los médicos confirmaron su deceso. El presunto responsable se entregó ante las autoridades y en las próximas horas será judicializado. En el corregimiento de Zapatosas, jurisdicción del municipio de Tamalameque, un menor de 15 años identificado como Luis Ángel Martínez Martínez, perdió la vida tras inhalar monóxido de carbono emanado por una planta eléctrica. Además, resultaron intoxicados Christopher Arias Martínez y Kelly Martínez Sánchez, quienes se recuperan en un centro asistencial del municipio de Pailita, sur del Cesar. La Universidad Popular del Cesar amplió el plazo para el pago de matrículas financieras para estudiantes nuevos y antiguos para el primer semestre del presente año y será el próximo 12 de febrero. El alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles realizó visita técnica de inspección y seguimiento a las nuevas conexiones realizadas en el sistema de redes y humedales del municipio con el fin de conseguir que el agua llegue a los hogares pacíficos. La Universidad Popular del Cesar